Toca patrocinio aquí con este Toyota Aigo que acaba de echar a andar aquí en Navarra. Neumáticos Antonio es el encargado de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión. Es también el encargado de poner nuestro vehículo a punto. No solo los neumáticos, los mejores y al mejor precio. Nos van a hacer esas revisiones de los neumáticos. Nos van a echar un vistazo al motor, le van a levantar. Cómo andamos de batería, cómo andamos... El nivel de batería, por supuesto. Cómo andamos el nivel del aceite, el líquido de frenos. Hay que mirar la dirección, que es súper importante. La suspensión del coche. Todo lo van a tener. Además no le van a echar un vistazo por los bajos. Todo el mantenimiento general del automóvil, de nuestro vehículo, el de neumáticos Antonio. Y lo último, ya sabéis, los tubos de escape de acero inasidable. En su centro de la calle Castilla, pero además también en el polígono La Verde. En Cuatro Caminos y en la Gándara. Ahí van a estar siempre a vuestro servicio. Ya no les digo nada de esa unidad móvil. Ya lo sabéis todos, lo he dicho todo. Neumáticos Antonio, patrocinador de Rallys TV.